Nuestras celebridades, cuando llegan de los araos, se sientan en el sofá, se desparraman en el sofá y ¿qué hacen? Ver la tele. Pero qué tele ven, cómo la ven, qué odian, qué les gusta, en qué serie se quedarían a vivir, nos lo cuentan todo en Y tú qué miras. Amaya Valdemoro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para Y tú qué miras. ¿Qué tal? Yo encantada. Con muchas ganas, os conocía. Sí, eso nos hizo mucha ilusión. Bueno, Amaya ve la tele y entonces ha decidido aceptar el reto de nuestro cuestionario televisivo. Aparte de todo, tienes un libro fantástico, infantil. Sí, acabo de sacar, me estrenó como escritora de Trasolación Gil. Los Prugos, el enigma de 13, soy yo con 12 años que formo un equipo de baloncesto y pongo el valor a la mujer y los valores del deporte. Y hay intrigas, misterios y mucha realidad de cómo era yo de pequeña. Bueno, la malla televisiva, vamos a ver, ¿en qué programa de televisión te has quedado dormida? Bueno, me he quedado dormida en todos los que se habla de tonterías, de cotilleos, etcétera, etcétera. Todo el mundo va en bragas, en mis fiestas y en cacecillos. Y dime, ¿qué programa de televisión no te perdías nunca de pequeña? Veía mucho la bola de cristal. He asaltado televisión y desde aquí fundiré a la población. Y luego, esto te vas a reír, los fines de semana siempre con mi abuelo veía las pelis de indios y vaqueros que ponían. Hicieron falta tres pastillas de jabón para verle la piel. Era una tradición, ¿no? Había al lado del sofá con mi abuelo que se metía conmigo que decía que tenía sangre de indio. Dime una cosa, cuando estabas en activo como deportista de élite, ¿qué no soportabas de los comentarios deportivos en televisión? No soportaba no tener ningún tipo de atención en el deporte femenino. Afortunadamente está cambiando y ahora sí que captamos más la atención de los medios de comunicación, pero no podía entender cómo era más noticia el peinado de Cristiano que el logro de cualquier deportista, ya no hablando de mi deporte, ¿no? Creo que estamos en la dirección correcta, pero nuestro camino está siendo muy, muy, muy duro. Dime en qué serie te quedarías a vivir. Vamos, Juego de Tronos. Sí, ¿qué serías? Evitando la muerte, ¿no? ¿Y qué serías? ¿Qué personaje? Sería de los Stark. Bueno, hice una promo el año pasado en el Plus y me ponían de Brianna de Taz, ¿no? Que creo que está muy bien, una tía grande, ¿no? Rompiendo moldes, ¿no? Un poquito como cuando era yo de pequeña, ¿no? Siendo algo poco convencional, ¿no? Y importándole tres narices lo que dice la gente, ¿no? Me encantaría The Big Bang Theory, me chifla, luego también me encantaría ser personaje también en The Wire, en Los Sopranos. ¿A qué huele? ¿Habéis comido bacalao? ¿De qué coño está hablando? Dime qué hay en la tele que le hace reír a todo el mundo, pero a ti no. Yo tengo un humor bastante simple y cuando se ríen de los demás, yo me siento mal. No me gusta cuando se ríen de los demás. Me gusta que la gente haga gracia por H o por B, pero no que la tomen con un personaje. ¿Y tu primer recuerdo televisivo sabrías decirnoslo? Sí, las Olimpiadas. Es muy fuerte, pero es cierto. Tenía seis años y me levantaba por las noches a ver a Carl Lewis por Ingrid. ¿Y tu personaje detestable de la tele? No tengo así ninguno. ¿En esa dirección a qué programa de televisión te negarías a ir? No iría nunca a Supervivientes. ¡Eh! ¡Mi padre te da mil patas! ¡Come mierda! No, soy una tía muy combativa, pero no se hartaría que te lo propusieran. No, ya me lo han propuesto. Ah, vale. No se juega con la comida. ¿La entrevista más incómoda que te han hecho en televisión la podrías recordar? ¿O tienes algún momento malo? No, no tengo. ¿Y tú has vivido alguna vez sin televisión? Pues estoy empezando a vivir ahora sin televisión. No, no con televisión. Digo de ver canales de televisión. Pero ves la tele. La tele es todo. Contenidos audiovisuales los ves. Ah, pues sí, no, no. Siempre. Sin televisión. Y además me encantan tener... Tengo mil televisiones en casa. En todas las habitaciones tengo. Dime la primera vez que te reconocieron por la calle después de haber salido en un programa de televisión. Lo más plus. Con Ana García Signorí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ahí tenía 20 años. Fue la primera vez que fui a la NBA. Sí que es verdad que me reconocían por el deporte. Por el deporte. Pero fue de los primeros programas que tenían audiencia. Sí. Y es verdad, mira, me acabas de recordar. ¿Y a qué programa de talentos, sabes, estos talents, te negarías a ir? Bueno, a cualquiera de vos, porque no canto absolutamente nada. Vamos a nuestro test destroyer. Me tienes que decir quién ha dicho... Yo te voy a dar tres opciones. ¿Quién ha dicho en televisión que salvaría antes Notre Dame que el Amazonas? Ya, lo sabes, vale. Lo sé. Es que no me acuerdo ni cómo se llama. Es que soy muy poco política. Es el alcalde de Madrid. El alcalde de Madrid. ¿Quién dijo que volvería a poner toros en Televisión Española si ganaba las audiciones? El de Vox, que tampoco sé cómo se llama. Muy bien. Estoy muy puesta en política. ¿Y quién ha dicho Michael Jackson era un gran artista, pero lo que hizo en su casa ya... Sí, ya lo sé. No me tienes que decir. Y este sí que me sé. Va, ¿qué hizo? Muy bien. Pero vamos, o sea, un crack. Muy bien. No te acuerdas de los nombres, pero muy bien. Y ahora vamos a la elección, que es el final. Tienes que elegir entre estas cuatro opciones. Vale. Participar en Gran Hermano VIP, porque tú tendrías el perfil para participar en Gran Hermano. Que una expareja tuya acudiera a un programa de entretenimiento a contar intimidades, a contar vuestro pasado. Hacer un talent con alguien que detestes o sentarte a esperar la muerte en una toneta. Sin duda alguna, hacer un talent con alguien que deteste, porque eso sacaría mi mejor versión. Vamos, es que lo tengo clarísimo. En el VIP creo que les pondría a todos firmes. Y la gente diría, a ver, está. Lo que se está perdiendo ahora en Gran Hermano VIP. Amaya Maldemoro, pues muchas gracias. Leeremos tu libro y te seguiremos en tus andanzas televisivas, que también eres comentarista. Y estamos encantados de que estés ahí, al otro lado de la pantalla. Muchas entrevistas como esta. Éxito en las redes y en todo. Y un placer que me hayas llamado. Honrada. Muchas gracias, guapa.